Hola a todos, ¿cómo estamos? Bueno, aquí seguimos. Soy Bea, profe del polideportivo de la dehesa de Navarra Carbón. Y bueno, seguimos subiendo vídeos con distintos contenidos. Y bueno, hoy vamos a hacer una rutina de abdominales, ¿vale? Para fortalecer todo lo que es el core. ¿Vale? Venga, ya vamos. Venga, me tumbo. Vale, los males empezamos. Y, un, dos. Vale, no sepan los lumbares de la colchoneta. Va, sigo. Más. Cuatro. Más. sigo, sigo, atento más, doble tiempo 1, 2, 3, abajo 1, 2, 3, abajo 1, 2, 3, abajo 1, 2, 3, abajo 1, 2, 3, 1, 3, abajo más no te faltas un discusión simplemente cuando subes se contra el atome ahí, 1, 2, 3, abajo más, subes bajo, bajo 1, 2, 3, abajo bajo, 1, 2, 3, 21 1, 2, 3, abajo 1, 2, 3, abajo 1, 2, 3, abajo 1, 2, 3, abajo y yo vi el más sigue, bien sigue, sigue, sigue más más 4, 3, 2, aguanto aquí, aguanto aguanto sigo sigo vale, nos quedamos a hacer ahora pierna derecha flexiona el topo talón al suelo como estoy, ¿sí? vámonos sigo sigo van y otro más más última última 4 3 2 Cuatro ulti Vale, cambia Igual Va Sube de frente Empezamos de frente Mar Sí Mar Ocho más Va Sí Más, más Sigo Va Más Ocho Quedan las ocho últimas La rotamos duro Va Sigo Seis Siete Ocho Quedan arriba Aguanto Aguanto Vivo Vale Sube de 90 lados Terence Coge y estiro Eso Bajo Eso Bajo No separe el lugar Hasta donde puedas bajar ¿Sí? Más Vivo Los No separe el lugar No separe el lugar ¡Vale! ¡Cambio izquierda! ¡Ven! ¡Va! ¡Viva! ¡Más! ¡Va! 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 ¿Va? ¡Va! 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 Sigue. Sigue. Paso. Hay que separar todos los dos lados. Y ahí, a 8 última. Sexto. Vale, cámbialo. Va. Más. Más. ¡Vale! ¡Aguanto! 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 ¡Vale, rasgo! ¡Aguanto, rasgo, rasgo! ¡Aguanto, rasgo! ¡Vestira! ¡Vestira con los pies y de las manos! ¡Vestira un poquito más! ¡Que nos vamos con chicas! ¡Cuando digas! ¡Vestira! ¡El cuatro! ¡El tres! ¡El dos! ¡El dos! ¡En uno! ¡Vámonos! ¡Pap! ¡Cada uno tú mismo! ¡Pap! ¡Sigo! ¡Más! ¡Pap! ¡Sigo! ¡No! ¡Pap! ¡Podré! ¡No saben si les cangoce de las piernas! ¡Pap! ¡Un poquito más! ¡Más! Y última, la lavajada, redondito, ¿vale? Dos rebotos, cada uno a su ritmo, ya sabéis, no os vale la caminar que la caminar, y va. Dos, vale, se mueva arriba, vale, aporto talones, miramos, miramos, atrás, y aguantamos solo. No tienen que lo den las lumbares, ¿vale? La promena privado. Si ves que te duele, ya apoyas un poquito, ¿vale? Consumes un poco más. Más, más. Un poquito más. Cuatro. Cuatro. Tres. Preparo para moverte a la derecha. Sube. Cuatro. Uno. Cuatro. Mira. ¿Cómo fue el nivel? Cuatro. Tres. Dos. Uno. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Mira, un poquito más. Y pa. Pa. Aguanto. Aguanto. Sigo ahí con el abdomen activado, ¿eh? Un poquito más. Cuatro. Tres. Vamos. Y... Darte a tu izquierda aguanto solo. Aguanto solo. Aguanto. Aguanto. Un poquito más. Sigo. Sigo. Última. Y edadamos. Cuatro. Tres. ¡Vámonos! ¡Eh! ¡Uh! Más. Sigo. Como tú. Última. ¡Vale! Sigo. 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 Cuatro. Tres. Dos. Uno. Aguanto. Sigo. Cuatro. Tres. Dos. Última. Cuatro. Tres. Dos. Uno. Y me quedo en el cuádece también. ¡Apoyo! ¡Vale! 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 —Tres. 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 ¡Vale! misma posición. Salones. Va con dos segundos. Y cuatro, tres, dos. Vámonos. Un, dos, y más. Va. Va. Bien. Más. Ven, un poquito más. Va. Va. Tres. Ay. Va. 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 Vámonos. 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 Vamos, vamos, vamos. Bien. Eh. Va. Tres. Eh. Más. Y. Más. Dale. Aguanta. Ahí. Todo lo que puedas. Aplome. No duele las pulgares. ¿Sí? El atome. Aguanta, aguanta. Cuatro. Cuatro. Cinco. Cuatro. Tres. Dos. Uno. Última. Cuatro. Tres Dos Tenías un ombligo, súbete Vale Aba Bien, está feliz Vale, me cubo de lado Vale, pierna dos manos Seguimos arriba Cuatro, tres Espera un poco Y nos vamos Dale Pas, pas Sigo Pas Sigo Pas Tres Sigo Pas 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 Cuatro Pas Sigo Pas Sigo Sigo Pas 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 Sigo Sigo Punt Tres Sigo Sigo Tres Sigo, cuatro, tres, dos, vale, cambio, me toco así para no ver la espalda, venga, prepara que ya está seguro, va, en cuatro, en tres, en dos, en uno, nos vamos, va, en tres. Sigo, más, más, va, sigo, tres, más, bien, un poquito más. Vamos, vamos, quiepa, sigo, nueve, volte, bote, dale. Última, más, sigo, aguanto. Venga, seguro, contraído, bien. Sigo, sigo. Sigo, sigo. Vale. Última, tres. Vale. Vamos, para abajo, plancha. Venga, acabamos, un poquito de plancha. Venga, va, va, lo mismo, solo aguantamos, apoyo, sube ya, va, me acabo así. Sigo, sigo. Venga, hombre, todo en la misma línea, ¿sí? Venga, aguanta, 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 muy bien, muy bien, dale, dale. Tres, cuatro, tres, apoyo, sube, se queda. Trabajo con el ritmo, solo aguantamos. Venga, un poquito más. Trabajo con el duro, las mujeres no duele, ¿eh? Sigo. Trabajo con el duro, las mujeres no duele, ¿eh? Trabajo con el duro, las mujeres no duele, ¿eh? Trabajo con el duro, cuatro, tres, dos, uno, gíramelo. y estiro. Venga. Cuanta más separación, mejor. Ahí. Sigo. Sigo, sigo. Sigo. Más. Un poquito más. Última. Venga, todo lo tenés al otro lado. Venga, muy bien, muy bien. Dale, dale. Y cuatro. Tres. Dos. Uno. Cámbialo. Venga, va. Sigo. Me voy cambiando. Si no, tú sigues. Sigue, sigue. No lo pierdas. No tengo otra posición. Venga, va. Va. Cinco. Sí. Más. Va. Venga, venga. Sepárate, sepárate, sepárate. Ahí. Cinco. Venga, no queda nada. Un poquito más. Otro. Tienes. Seis. Cinco. Cuatro. Tres. Dos. Uno. Un. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Apoyo. Apoyo. Vamos a ir basando, ¿vale? La posición del principio. Seis. Contigo. Solo el trabajo es apéntico, ¿va? Venga. No se vea nada. Cinco. Tres. ¿Qué tal? ¿Bien? ¿Está bueno de ti? Vale, dale. Vale. Último. Cuatro. Tres. Tres. Uno. Venga. Apoyo y te quedas, ¿eh? Aguanto, que ya acabamos. Sigo. Un poquito más. Sigo, 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 sigo. Venga, quita muchas brazos, ¿eh? Hombro, aguas. Un poquito más. Sigo. Más. Venga. Cuatro. Tres. Dos. Vale. Vagamos. Vamos. Tres. Vale. Muy bien. Vale, muy bien. Inspiramos un pelín, ¿todos? Un pelín, ¿todos? Respira. Desde arriba. Inspiramos un segundo. Un poquito el abdomen. ¿Qué tal? Bien, ¿no? Lo tenéis chupado. A ver. Venga. Vamos a ver. Venga. Venga. Un poquito. Un poquito. Cuando ya no sepas dónde ir, solo vete donde dé más miedo. Las cosas que no puedes cambiar son las mismas que acaban cambiándote luego. Vamos ponernos de pie. Tres. ¡Uy! ¿Qué es eso? No lo veis. Pues más no sepas de pie. Y ya pasa un día y no te veo. Y ya pasa el móvil más bajo. Tres. Tres. No sé qué quiero Cómo te voy a querer Por eso me voy a querer Yo que siempre te esperé No me ves que tú eres fuego Y yo tengo miedo a leer Quédate Hasta que olvides por qué no lo hacías Y da todo menos la alegría Un sinsentido que te diga Dime y me llames mi vida Dices ven Y no me indicas que por dónde siga Resisto el tiempo según tú lo miras Pero el abuelo nunca va a llegar enseguida Si ahora que no queda tiempo Me da por querer decirte que tú siempre me has querido Como era yo Que lo que duele no existe Sino darse cuenta tarde De qué tipo de quedarme cuando ya, ya no Si el amor puede y los mudo Que los demás siempre han sido Que tú al caer yo de verdad Volte con el amor Y cómo voy a conocerte Y siempre viví conmigo Y al que vengo Te conozco Llegado del Tato Usted Vuelve 2, 3, 4, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bueno, pues nada, hasta aquí las abdominales, espero que lo hagáis y nada, que se vaya fortaleciendo poco a poco todo el abdomen, porque ya sé que lo tenéis todo estupendo, ¿vale? Pues nada, hasta la próxima, besitos, cuidaros.